¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Carla Loyo, facilitadora de Barras de Access. Bienvenida, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti por recibirme, Gregorio. ¿Qué son las Barras de Access? Las Barras de Access es parte de una técnica o parte de un modo de vida de una modalidad que se llama acceso a la conciencia. Las Barras de Access son su piedra fundacional y lo que hacen es que a través de 12 posiciones tocamos 32 puntos en nuestra cabeza que van almacenando archivos que hemos almacenado durante toda nuestra vida. Archivos que ya no nos funcionan. La similitud sería con un CPU, con un celular. Cuando esa memoria está llena, la computadora o el celular no nos funciona igual. Entonces, ¿qué hacemos guardando archivos que ya no nos funcionan? Entonces, a través de este toque, de estos 32 puntos, nosotros vamos eliminando, erradicando, desolidificando esos puntos. ¿Para qué? Para que tengas más espacio. Y entonces, la invitación del modo de vida Access es a que te conectes con todas las posibilidades que hay en el mundo a través de eliminar lo que son sentimientos, pensamientos, creencias y cosas que te mantienen limitado. ¿Ok? Porque realmente como seres humanos somos mucho más grandiosos de lo que nosotros mismos creemos. Incluso, muchas veces hay gente que se puede llegar hasta imaginar que, o puede empezar a verse limitado de alguna forma y dice, no, pero es que yo sé que puedo acceder a algo más grande. Pero, claro, su crianza, la sociedad, su modo de vida, él no entiende cómo hacerlo. Claro, ¿por qué? Porque está como domesticado, podría decirse. Entonces, al conectar o al activar esas barras, lo que vamos haciendo es conectar hemisferio derecho con hemisferio izquierdo y vamos desolidificando eso. Entonces, se te empieza a abrir el mundo de posibilidades. Empiezas a dejar de ver solo así para ampliar tus posibilidades. Es estrictamente una eliminación de la parte negativa que se almacena, ¿correcto? Realmente no sabemos qué eliminamos. Tú puedes tener un archivo en tu CPU, maravilloso, pero fue hace 30 años. ¿Qué haces 30 años más tarde con ese archivo? No te funciona para nada porque lo que es verdad es que lo que está sucediendo ahorita no tiene nada que ver con lo que sucedía hace 30 años. ¿Ok? Entonces, no sabemos qué eliminamos y eso es realmente lo más bonito de Access. Que como estás ahí, ya pronto vamos a ver a nuestra modelo, como estás ahí recibiendo, estás haciendo lo que viniste a hacer a este mundo. Realmente recibir, pero no sabemos cómo. ¿Ok? Entonces, ella a través de esta técnica que es súper relajante, está eliminando esos archivos y no sabemos qué va a eliminar, pero va a eliminar algo. Y su vida va a empezar a ser diferente. Precisamente, y lo vemos, ¿cómo es la aplicación precisamente de esta herramienta? Ok, fíjate, ahí Luzmila, que es quien está colocando las manos, está colocándola en unos puntos que se llaman forma y estructura, sueños y esperanzas, conciencia y control y la barra puente. Ella ahí, todas las formas y estructuras que ella viene, con las que ella viene durante toda su vida, la está limitando a solo ver la vida de una forma. ¿Ok? Entonces, ahí empiezas todo lo que esté almacenado ahí, eso se va a empezar a eliminar. Como te dije, es un toque, son varios toques en la cabeza de distintos puntos. Puntos como dinero, control y creatividad, barranda de implantes que tiene que ver con las emociones, porque al final del día no es tanto la situación, sino la emoción que yo le estoy imprimiendo a esa situación. Eso es lo que me genera, como bien dijiste al presentarnos, un punto de vista. Este es otro toque respecto al que habíamos visto inicialmente, ¿correcto? Este es, sí, el de gozo, tristeza, sexualidad y cuerpo y sanación. Todos los puntos de vista que tengo con respecto a mi cuerpo, los puntos de vista que tengo con respecto al gozo, porque aquí cuando tú estás feliz, la gente te pregunta cómo puedes estar feliz en esta situación, y por qué no, si yo lo que vine fue a disfrutar mi vida. O sea, porque yo tengo que estar atada a un colectivo o estar atada a una realidad contextual cuando existe otra cosa. Y eso es lo que vas a empezar a ver a medida que empiezas a recibir estas sesiones de access. Ahora mismo, en la situación actual del país, en nuestra situación social, ¿cuánta utilidad tienen precisamente las barras de access? Muchísimas, muchísimas. De hecho, es como un oasis, ¿ok? Porque el mayor beneficio es que te saca de la realidad contextual. Porque yo puedo, de repente, cuando últimamente he visto muchas colas por el tema de la gasolina, y yo como vivo mi vida en facilidad, gozo y gloria, yo entro en cinco minutos, echo gasolina, y me voy como si no estuviera sucediendo nada, y hay alguien que tiene tres horas haciendo la cola. ¿Desde dónde estoy viendo la vida yo? Desde realmente la facilidad, el gozo y la gloria, que es como yo la quiero vivir. Entonces, yo realmente puedo elegir cómo quiero vivir mi vida. ¿Qué es un trabajo? Es un trabajo. Tú no naciste aprendiéndote a cepillar los dientes, ¿verdad? De hecho, yo tengo hijos adolescentes y a veces les digo, ¿se cepillaron los dientes? Porque es un hábito, es un tema de convertirte en la herramienta, de saber que si me toca a mí practicar todos los días o tengo que recibir todos los días o interdiario la herramienta, la recibo porque es para mi beneficio. Y poco a poco me voy convirtiendo en la herramienta. Otra de las modalidades bajo las cuales funciona Access es a través de la pregunta. Yo generalmente digo, ese vaso de agua está lleno. Y ya concluí que el vaso de agua está lleno. Ah, pero el vaso de agua también pudiera suceder que me lo llenen más o que tome y se vacíe. Pueden pasar muchas otras cosas. Entonces, cuando yo saco una conclusión, generalmente, llego como a una calle ciega. O cuando me genero una expectativa y no se cumple, entro en una frustración. En cambio, si yo hago preguntas de cómo puede ser esto mejor, qué más es posible, me estoy abriendo a posibilidades, me estoy abriendo a ventanas. Y tú como periodista debes saber que cuando haces preguntas, cualquiera puede ser la respuesta. A lo mejor tú puedes llegar a pensar, bueno, este me va a contestar esto, o voy a hacer la pregunta para que me conteste esto. Y la respuesta puede ser otra completamente diferente. ¿Qué es lo bonito? Que aquí no estamos buscando que nadie nos dé una respuesta. Estamos buscando que nuestro propio saber nos dé una respuesta. Porque también es verdad que hay oportunidades en que tú sabes que no debes hacer algo, vas y lo haces y el resultado era, sabía que no debía hacerlo. Entonces, ¿por qué no seguimos ese saber? Porque nos parece que nos encantará jugar en contra nuestra. Y somos nosotros mismos jugando en contra nuestra, no es más nadie. Entonces, cuando tú logras conectar de verdad con ese saber que te está diciendo, no lo hagas, no lo haces. O sí lo haces, sí lo haces. Pero todo lo hacemos a través de preguntas. Y esto es algo que se enseña en la certificación internacional. Hablamos de la ejecución de las barras de access en adultos. Pero, ¿esto también se puede ejecutar en niños y adolescentes? En niños es maravilloso, porque los niños no están contaminados. Entonces, para los niños es un saber inmediato. Tú ves en una formación, cuando se forma un niño y cuando se forma un adulto, cómo el niño agarra la técnica tan rápido, no está preguntando tanto. En cambio, el adulto quiere racionalizar todo, quiere saber el porqué, de dónde viene y quiere buscarle una razón. El niño no, el niño actúa de forma irracional y él simplemente está manejando la herramienta, activan rapidísimo. Y lo más bonito es que ellos viven la felicidad, la alegría y todo como empiezan a vivir esos niños es totalmente diferente. Nos queda poco más de 30 segundos. ¿Hay diferencia en las sesiones, en el tiempo de sesiones, entre la aplicación en adultos y la aplicación en niños? Sí, un niño activa las barras en 15 minutos, puede pasearse por todas las 32 puntos. Un adulto podemos ir desde 45 a 90 minutos. Muchísimas gracias por este panorama tan amplio del día de hoy. Gracias a ti. Nos acompañó Carla Loyo, facilitadora de barras de AXS en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En Minutos Nada Más, la emisión matutina de su noticiero Benevisión y a las 7 de la mañana, Primer Contacto. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.